El gobernador del estado, Silvano Aureoles, revisó los avances de los programas, campañas y acciones implementados para atender la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, marco en el cual fue enfático en señalar que su gobierno no dará un paso atrás en el combate a la violencia hacia las michoacanas. Es nuestro deber vigilar y garantizar el desarrollo pleno de las niñas y mujeres de la entidad y no daremos ni un paso atrás para combatir de raíz las causas de la violencia de género, dijo el mandatario estatal tras señalar que es precisamente en el seno familiar donde se concentra el mayor número de casos de violencia hacia las mujeres. El titular del Ejecutivo Estatal escuchó los avances que registran las dependencias para atender de manera integral a las mujeres en las áreas de desarrollo social y económico, Procuración de Justicia, Salud, Educación y Comunicación, celebró, esto es importante, la detención del presunto responsable del asesinato de feminicidio de la activista forestal originaria de la comunidad de Cherán y refrendó que no habrá impunidad en los casos de violencia contra las michoacanas.